¿Por qué es tan importante la propuesta? Porque nosotros escuchamos, nosotros entendemos, y hasta que no hagamos una propuesta, las cosas no caminan. Es como el método de Harvard nos habla de las opciones. Las opciones era algo que Harvard trajo y revolucionó. ¿Por qué? Porque Harvard decía, tenés que poner opciones de mutuo beneficio, no seas tacaño. Es decir, como que te ayudaba a que pienses en el otro. Y acá está el hecho de que nosotros ponemos opciones. Y muchas veces, ¿quién de ustedes no quiere poner la opción perfecta? ¿Quién no quiere poner la propuesta perfecta? ¿A quién de ustedes no les gusta que cada vez que ustedes dicen una propuesta, el otro dirá, sí, exacto. Pero bueno, esa es una gran mentira, es una falacia. No podemos creer en eso. Tenemos que darnos cuenta de que una propuesta va a trabajar de forma tal que nosotros les vamos dando forma. Y nosotros vamos a investigar. Porque no podemos dar todo lo que tenemos de entrada. Si vos das todo lo que tenés de entrada, te va a pasar que te vas a trabar en las negociaciones. Cuando una persona era todo de entrada y el otro dice, bueno, si no le pedí nada todavía, ahora es mi tiempo de pedir. Entonces, te van a pedir y no vas a tener. Entonces, tenemos que ser estratégicos en cómo ponemos la propuesta, en cómo hacemos. Vamos a ver tres partes de la propuesta interesantísimo. Y quiero que presten atención para que después la compartan. ¿Qué propuesta? Todo el mundo hace propuestas. En toda negociación haces propuestas. En toda negociación o haces la propuesta o estás listo, lista para hacer una contrapropuesta. También es más o menos lo mismo. Entonces, lo que queremos ver hoy, queremos discutir, trabajar en esto y cómo podemos hacer las mejores propuestas que realmente nos den ese resultado que estamos buscando. Le quiero contar una historia, una historia de Jesús Peón. Jesús Peón fue el presidente de la Reino Argentina y toda Latinoamérica, porque hay varias plantas. Hablan de plantas en Chile, plantas en Brasil. Y me acuerdo cuando trabajaba para él, había un problema que Córdoba, la ciudad de Córdoba, donde está la planta matriz más grande, el gobierno le estaba exigiendo, estaba exigiendo muchísima, estaba poniendo muchísima presión para que peguen más impuestos, ¿no? Y le ponía muchísima presión a Jesús y fue ahí donde él me contrata para que lo ayude con un Excel, para que lo ayude a hacer proyecciones del impacto que tenía. ¿Por qué? Porque Francia había dicho, no, no más. Hasta acá llegamos, Francia estaba más interesada en cerrar la planta y llevarlo a otro país que mantenía a la Argentina, que lo seguían. Y pobre Peón, pobre Jesús. Jesús sufrió una presión extraordinaria, viajaba todos los jueves, viajaba a Nueva York, Nueva York se tomó el Concord, se iba, ¿no es cierto?, a Francia, tenía reunión en Francia y el viernes estaba de vuelta. Porque justamente por todo, por toda esa negociación y todo eso que le costaba mucho explicarle a la gente. Y algo que aprendí de él fue cómo enmarcó la propuesta de ellos, cómo enmarcó, cómo trabajó con todos los políticos. Y acá nos damos cuenta que cuando uno enmarca una negociación bien, cuando uno sabe a dónde focalizarse, es donde la negociación va a ir. ¿Por qué? Porque el gobierno de Córdoba, de Argentina, le exigía más impuestos. Peón nunca dijo que no. Dijo que, bueno, bárbaro, bárbaro. Pero explícame cuáles son los impuestos que vos querés. Porque Peón le decía, para que vos ganes todo este dinero en impuestos, lo que a vos te conviene es que mi planta siga. No que me hagas desaparecer. No que me hagas importar. ¿Y cómo lo demostró? Él lo demostraba con todos los empleados que había, ¿no? Como 10.000 empleados. Había con todos los 10.000 empleados. Y había esas plantas, a su vez, tenían gente que estaba trabajando como servicio, como de mantenimiento, como proveedores, de los proveedores. O sea, hay un montón de pequeñas industrias. Y toda esa gente paga impuestos. Toda esa gente. O sea, que hay toda una cadena de impuestos alrededor de esta fábrica enorme. Y eso es lo que él demostraba, es lo que les hacía ver que si esta empresa desapareciera, el impacto impositivo sería terrorífico. Entonces, eso es una de las formas en que uno tiene que enmarcar la negociación. Uno tiene que estudiar. Bueno, ellos están viendo que ellos quieren más impuestos. Bárbaro. No le digas, no, 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 no. No le decían que sí, bárbaro. Pero analicemos bien qué es lo que pasa. Hoy en día, ¿cuántos impuestos tenés? Pero estás asfixiando a la planta. No estás asfixiando. Renó quiere irse. Ayúdame a dejarla acá. Porque Jesús emigró a Córdoba. Ahí él empezó. Por eso él amaba la planta y él quería que la planta de Isabel, se llama, esté en Córdoba. Fue una de las grandes negociaciones que él hace con ambas partes, con el gobierno y con Francia, para que dejen la planta. Y finalmente la dejaron. Por eso quería mostrar eso como algo que se veía, el gobierno decía, o pagan más o se van. Y Francia decía, nos vamos. Entonces, ¿cómo logró? Y justamente fue la propuesta de Jesús. Jesús Peón murió hace, creo, siete años ya. Extraordinario, extraordinario ejecutivo. Y entonces, tenemos que entender la necesidad. Esto es lo que él descubre. Él entiende la necesidad del gobierno de Córdoba. La mente de él penetró en el gobierno de Córdoba. Y él le explicaba al gobierno. Porque él sabía lo que ellos pensaban. Pero quería mostrarles, con la empatía, quería mostrarles que esa necesidad va a ser cubierta. Y el peligro que tiene de la presión que está teniendo de retirar la planta de Córdoba. Entonces, vemos que nosotros, cuando un negociador se enfrenta a un problema, ese es el problema. El problema es que ambos querían. ¿Cómo creamos valor? ¿Cómo penetrar en la meta? Y penetramos empatizando. Tenemos que empatizar. Tenemos que dejar que la persona, que la otra persona, se siente entendida. Y se sienta cómoda a hacernos preguntas. A que nosotros también podamos. Tenemos que ambos enfrentar el problema. Y la clave está en enfrentar el problema. En ese momento, el gobierno del doctor Angelos, en Córdoba, para todos los cordobeses saben, estaba muy en contra de todas estas grandes corporaciones. Y Propeón, yo me acuerdo, era mucho más, a la larga él se daba cuenta que estaban cometiendo un error. Estaban cometiendo un error de que no se dan cuenta que sí, pueden apretar más, pero hasta cuándo vamos a apretar cuando tenemos Chile, que nos da opciones excelentes, extraordinarias, para poner la planta allá. Cuando teníamos Brasil, que era extraordinariamente barato Brasil, para producir autos allá. Entonces, para la planta decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más vamos a dar? No podemos dar más. Y ahí fue donde Jesús comprende y hace que esta gente comprenda. Y eso es, según los trabajos nuestros, ¿cómo hacemos, cómo creamos valor? ¿Cómo hacemos de ese problema una creación de valor? ¿Cómo hacemos que la gente se dé cuenta de que los intereses tuyos se están uniendo? Y que podemos trabajar juntos. Y hubo concesiones que Renault hizo, que buscó, que se anticipó, como también el gobierno. El gobierno también hizo. El gobierno se dio cuenta la gran, la magia que tenía de trabajar con un socio. Trabajar con un socio, una persona como Peón, que era un extraordinario negociador. El tipo estaba más allá, el tipo tenía un sexto sentido. Era extraordinario verlo, extraordinario escuchar, extraordinario... ¿Cómo ponía todo? Para que ustedes sepan, cuando él empezó su carrera, él estaba en la línea. Entonces, cuando estaba en la línea, vino un presidente francés. Y nadie sabía, en ese momento, nadie sabía hablar francés y español. Entonces, había muy poca gente. Entonces, tenían problemas de comunicarse con este nuevo presidente. Y fue ahí donde una persona dijo, hay un chico en la línea que sabe francés. Entonces, lo buscan a él. Y ahí él empieza la carrera sin ser ingeniero. Después se hace ingeniero. Empieza la carrera desde la línea. Que él conocía muy bien la línea de Renault. Conocía toda esa parte. Él incrementó la productividad porque sabía que en la línea se transaba, se hacían transacciones entre los empleados. De que uno ponía la tarjeta y el otro hacía el trabajo. ¿Para qué? Porque tenés un máximo de horas extras. Entonces, vos pones tu tarjeta, hago las horas extras tuyas, y después vos me pagás a mí y yo te doy una comisión. Había un montón de acuerdos, un montón de cosas que él, por empezar de la línea, la conoció y la mejoró. Mejoró en todo sentido. Y fue ahí donde él empieza a crecer, crecer en la planta. Por eso, él se da cuenta, trabajando con una persona así, que es una persona que creció, creció en la planta, creció en Renault, trabajó con todos los ejecutivos y sabe empatizar. Cuando uno se da cuenta lo que está viviendo esta otra persona, uno puede empatizar mejor. Entonces, pensemos eso, pongámonos los zapatos de la contraparte, lo que nos dice Roger Fisher, de University of Harvard, ponete los zapatos de la contraparte y caminálos, caminálos, fíjate, caminálos, fíjate, escuchá, entende, no creas que tu visión es la única. Tenemos que tratar de poner un esfuerzo en cómo entender más a la gente. Una de las cosas claves de los buenos negociadores, hay veces que nos pone loco ese tipo. Estaba negociando con un contratista este fin de semana y bueno, fuimos y vinimos, fuimos y vinimos. Y después agarré y busqué un par de contratos de la competencia de él, un par de propuestas, y las puse en la carpeta. Y fui y le dije, después que arreglamos todos los números, todo, le digo, bueno, estamos, arreglamos todo, estamos, estamos bien, estás bien, estás contando por el bárbaro. Déjame que te muestre. Y le saqué, mirá, y este está a nombre de mi esposa, este está, déjame que te muestre, te muestro cuáles eran los otros presupuestos que nosotros teníamos. Para que vos veas, para que vos veas, porque no, 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 no estoy negociando realmente, te aprecio, te estimo, fíjate, fíjate, para que se dé cuenta. Muchas veces, trabajar, hay gente que por ahí está discutiendo cosas o está defendiendo cosas que son indefendibles, hasta que uno se da cuenta de que le puedo dar una mano a esta persona, puedo ayudar, puedo trabajar con esta persona para que se dé cuenta hacia dónde vamos. No nos olvidemos siempre que eso es trabajar con el problema, atacar el problema. Y él lo valoró mucho, lo valoró muchísimo. Él se dio cuenta, se dio, empezó a hacer los números, se dio cuenta, ah, ok, sí, ahora sí. Entonces él lo miró así, le puedo hacer una fotocopia, sí, sacarle una foto. Oh, bueno, esto me ayuda mucho. Porque uno tiene que darse cuenta de lo que pasa alrededor, por ahí no nos damos cuenta nosotros. Y no es que yo lo haya eliminado inmediatamente. Imagínense si yo inmediatamente, ah, no, realmente no se dio cuenta. No se da cuenta, ¿no? Y uno, tenemos que pensar de esa forma. Hay gente que obviamente que no, pero tenemos que generar valor en cada uno de los movimientos que hacemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿hoy en día han estado en una negociación donde han destruido al otro o han tratado de que el otro genere valor, tome valor, haga algo que ahora se dé cuenta? Y yo sé que es difícil. Ojo, ¿no? Ojo, sé que es difícil. Sé que te da bronca. Sé que no te lees, oh, pero escuchame una cosa. Si uno dice inmediatamente, pero con lo que le estoy pagando, con esto, pero no se da cuenta que el problema, amigo, no es lo que le estoy pagando, sino que no tengo ganas de buscar a otro. Porque si busco a otro, consigo tres, cuatro, mucho más barato que él. Y uno se pone, uno le da eso. Pero bueno, uno agarra y dice, le voy a enseñar. Y así pagándole alto, también le enseñé, le mostré, para justamente generar ese valor, esa creación de valor que estamos viendo. Y él dice, oh, bueno, mirá esto con otro. Bueno, ¿qué pasa si yo te traigo esta y otra gente y nosotros hacemos más rápido tal trabajo? Eso suena bárbaro. Eso es bueno, bárbaro. Bueno, mirá, yo voy a hacer esto, esto, otro, etc. Entonces, empezar a construir cosas en conjunto. Que uno dice, ¿cómo vas a construir valor? No, se puede. Tenemos que construir. Tenemos que estar focalizados en la creación de valor. Así tenemos que tratar de salir del conflicto. Porque se arma el conflicto en dos minutos. Se arma, nos sentimos mal. Las emociones son las que nos atacan. Reaccionamos en base a eso. Tenemos que pensar en eso. Y les pongo esto, el grupo Renault. Porque has trabajado muchísimo con Nissan, con Renault, Dacia. Trabajamos muchísimo. Logramos un montón de cosas. Y lo aprendí gracias al grupo. Lo aprendí gracias a Jesús Peón. Y todo un montón de otros ejecutivos extraordinarios que esta empresa ha formado y tiene. Yo creo que como historia nos ayuda a ver cómo estas empresas realmente crean valor. Y tenemos que pensar, tenemos que trabajar con empresas. Tenemos que tratar de hacer lo mismo. Y ver cómo nosotros tenemos siempre que buscar que nuestra propuesta primero tenga un marco. El que enmarca mejor la propuesta, por lo general, es la persona que va a ganar. Cuando uno enmarca, utilicemos el ejemplo de George Bush. Y está en el libro. En el libro, nunca temas negociar. Ya lo tienen al ejemplo de George Bush. Donde cuando hubo el ataque del 11 de septiembre, él no dijo, vamos a contraatacar y vamos a ir a destruir a todos los terroristas. Porque ir a destruir otras personas, ir a matar personas, ir a asesinar, hubiese sido algo como decir que un montón de gente hubiese dicho que no. Y las Naciones Unidas le dieron el visto bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Porque lo que hizo Estados Unidos, estamos muy enojados, y Estados Unidos fue a buscar a estos terroristas. No vamos a analizar si estuvo bien, si estuvo mal. Yo quiero que analicemos cómo fue el marco que él usa para que todas las Naciones Unidas le den bandera libre. Anda, anda, anda. Él plantea, dice, vamos a pelear por la libertad del mundo. Él dice, vamos a ir a pelear, vamos a ir a trabajar por la libertad de nuestro mundo, por la libertad de nuestra familia. Vamos a ir a liberarnos de esta gente. Eso es lo que él pone. Ustedes se dan cuenta la diferencia de marco. Un marco, yo puedo marcar como que yo tengo un resentimiento de que quiero ir a matar, atacar, a hacer esto, destruir. Y eso no hubiese llamado tanto la atención. Como el marco debe decir, gente, tenemos que ir a liberarnos. Vamos a ir a liberarnos de esta gente. De esta gente que está, que ha matado a gente inofensiva, que estaban entrando a desayunar en su trabajo y tuvieron que saltar de un edificio de ciento y pico de pisos y morir o morir calcinados cuando entró el avión. O sea que él plantea, él arma eso. Fíjense la fuerza que tiene cuando uno arma, cuando uno explica las cosas como deben ser, lo que realmente debemos ver. Evitar buscar amenaza, buscar esa amenaza, buscar ese conflicto sin final. Entonces, ahí es donde yo quiero que... Vamos a hablar hoy de cómo, cuando yo hago una propuesta, yo lo primero que voy a hacer, voy a enmarcarla, voy a enmarcar esa propuesta en una forma inteligente que requiere la preparación, que requiere pensar, que requiere el trabajo. No, no es... Muchas veces las emociones nos engañan y vamos... Y por más que suene lindo, suenas como un idiota. Por más que suene como que hoy, que hoy, que bárbaro, Pablo, sí, me imagino, suenas como un imbécil. Es la verdad. Hay gente que por ahí que vos te das cuenta que no es... Y no es que tenemos que ser políticos, que eso. No, es que no se apaga fuego con fuego en conflicto. Fuego con fuego sin incrementos. Tenemos que plantear de una forma, cualquiera sea la estrategia que usamos, tenemos que marcarlo en una forma correcta para que generes, para que generes alianzas, para que generes ayuda, para que la gente se dé cuenta hacia dónde vas y por qué vas para allá. Muchas veces tenemos esa gran idea, esa gran idea, pero somos tan estúpidos que no sabemos cómo enmarcarla. Entonces nadie quiere venir con nosotros. ¿Por qué? Porque les marcamos mal, les marcamos desde las emociones, les marcamos desde el rencor, les marcamos desde la amenaza, les marcamos de que yo les voy a... Les vamos a ir a pegar a ellos, les vamos a ir a dar con la misma moneda. Eso no camina, gente. No camina. Los buenos negociadores evitan esa parte. La evitamos. Y ahí está la propuesta. Ahí está la magia de saber hacer una propuesta, porque después de la propuesta viene el pedir. Y la persona que no sabe dar una propuesta se complica el pedir. Porque cuando dio la propuesta pidió bandera libre para ir para allá y que todas las naciones lo apoyen a Estados Unidos. Y fue lo que pasó. Todas las otras naciones apoyaron a Estados Unidos. Entonces fíjense, estamos acá, ¿no? Pero acabamos de entender y comprender el problema y la necesidad de la contraparte. Es la contraparte la más importante. Yo lo entiendo el mío, pero yo quiero entender la contraparte. En este momento en la mesa yo estoy estudiándolo. Y entonces acá viene la propuesta, el paso número tres. Siempre sigan un proceso. Estúdienlo, sáquenle foto a esto, memoricen el proceso. El proceso te da resultados. Focalizarse en el resultado te da ansiedad, te da miedo. Entonces, la propuesta la hacemos justamente antes de pedir. Una buena propuesta nos ayuda a pedir. Nos ayuda a sacar todos los no. Los no son las objeciones. Queremos escuchar esas objeciones. Queremos entender todas las objeciones que tenga. Es mejor entender las objeciones que ir sin prepararnos y no comprender por qué están esas objeciones. Y de ahí podemos poder ir al cierre. Siempre, en toda negociación, es clave que busquemos eso. Para el que no lo conoce, soy Pablo Linsuain. Soy el fundador del Instituto de Negociación. Aquí en Pittsburgh tenemos un canal de YouTube que está continuamente, todos los días, dándoles videos. Y quiero agradecer, pero realmente agradecer a toda la gente que se molesta, que va y que nos escribe, que nos pone un comentario. Hay un montón de gente, cientos de personas, todos los días que nos escriben, nos escriben en el WhatsApp, porque eso nos ayuda. Si nosotros ayudamos a gente a que aprenda que la comunicación no tiene que ser imposiblemente difícil, que hay un montón de técnicas para obtener más poder, para entender lo que pasa, para lograr lo que queremos sin que nosotros nos abusemos. Si uno entiende todas esas técnicas, es cuando hay más hermandad, cuando hay menos conflicto. Porque eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el conflicto nunca va a desaparecer, pero tenemos que buscar que el conflicto sea encaminado de una buena forma. Déjenme que les muestre esto. Son los clientes con los que trabajamos. Tenemos más de 30 países. Bueno, entonces veamos. ¿Cuáles son las características de esta propuesta que estamos hablando? Siempre tenemos que trabajar en esto. El método de Harvard no habla de propuestas. El método de Harvard habla de opciones. Y hace la diferenciación entre opciones y alternativas. Y va y profundiza. Bárbaro. El método de Harvard es muy útil. Nosotros lo utilizamos siempre. Es muy útil para entender la radiografía de la negociación. Pero ya después de hace 30 años que estamos, 40 años que estamos en el método de Harvard, ya estamos desarrollando algo que es el proceso. Estamos estudiando cómo es el proceso de negociación. ¿Cuáles son los mejores procesos de negociación? ¿Por qué Wharton habla de empatía? ¿Por qué Wharton? ¿Por qué el FBI habla y utiliza tanto la táctica, la parte estratégica? Y sacamos la preparación, la sacamos del proceso. La preparación no es parte del proceso. Yo me puedo preparar para muchas negociaciones. Pero en las negociaciones, yo tengo que tener un proceso. Yo tengo que darme cuenta que lo primero que quiero hacer es comprender. Una vez que yo comprendo la contraparte y yo, estando preparado o preparada, yo puedo planear con la contraparte. Planeamos juntos, hombro a hombro, trabajamos juntos para lograr algo mejor. Y ambos, ambos queremos cerrar. Ambos nos vamos a mostrar cuáles son los beneficios tuyos y los míos para que ambos trabajemos al cierre. No es que el cierre es de uno solo. Es como si ustedes están en pareja. ¿Por qué están en pareja? Porque al otro le conviene o a vos te conviene. No. Estás en pareja porque a los dos le conviene. Si no, no estuviesen en pareja. O no. Estamos sinceros. La pareja es algo que a ambas partes les conviene. Lo mismo tenemos acá. En la negociación tenemos que a ambos nos tiene convenio. Tiene que haber esa sinergia. Tenemos que buscar eso. Por eso vamos a enmarcar en forma correcta. Porque a lo mejor yo lo enmarco de una forma que Alejandro Sosa me dice, estás loco. No me interesa eso. O bueno, perdoná. Eso no es lo que estábamos buscando. Tenemos que ser genios en cómo enmarcar las cosas. Tenemos que preocuparnos. Y esas son las características. Vamos a mostrar tres características de una propuesta. Tomen nota de esto. En la propuesta nosotros primero vamos a hacer el marco. Después vamos a utilizar empatía. Para captar. Para entender. Para ver. Y después vamos a utilizar autoridad. Autoridad y poder. Vamos a irlo viendo. Vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar con esto. Para que la contraparte se sienta cómoda. Si yo no tengo autoridad. ¿Ustedes creen que Valeria me va a creer? ¿Ustedes creen que Valeria le va a interesar hacer un acuerdo conmigo? Si en el marco mío yo no tengo autoridad. Alejandro dice, no, pero para eso busco una persona que tenga. Entonces, hay elementos que deben estar en la mesa. Tenemos que buscar esos elementos para que esos elementos nos hagan que el proceso de negociación madure. Si no, no va a madurar. No vamos a seguir. Entonces, acá vamos a ver. Estas son características que tiene que tener la propuesta. Yo por ahí quiero sacar, vender humo. Y bueno, cuando vendes humo es porque no tienes autoridad, porque no tienes ningún marco, porque no empatizaste con tu héroe. Lo único que vives es en tu cabeza. Entonces, eso no camina. Y ahí tengo. Porque si camina, ¿qué le va a pasar? Yo le voy a pedir el cheque. Yo le voy a pedir que me firme. Yo le voy a pedir el contrato. Yo le voy a pedir, le voy a pedir, le voy a pedir, le voy a pedir. No, y ahí es donde viene. Ahí es donde viene. Cuando yo pido, empiezo a estudiar las objeciones. Y es algo que en muchos libros de negociación, en la mayoría de los libros de negociación, no le ponen énfasis. Y la única forma y la mejor forma de persuadir a alguien, ¿cuál es? Pedir. ¿O no? ¿O no? ¿Quién de ustedes fue y logró persuadir a alguien sin pedir? Se dan cuenta. Es básico. Es básico. Pero no nos damos cuenta. Creímos que todo tiene que ser un PDF secreto, complicado. Para nada. Para nada. Para nada. Quiero que el otro se sienta incómodo, estando cómodo conmigo. Y que ahí empecemos a trabajar. Empecemos desde ese punto de vista. Entonces, vamos a enmarcar la cosa. Vamos a poner esa perspectiva. ¿Qué vamos a hacer en este marco? ¿Qué vamos a poner? Vamos a enmarcar el problema. Vamos a mostrar las perspectivas. Vamos a mostrar posiciones. Vamos a mostrar las líneas estratégicas. Vamos a mostrar el encuadre. Vamos a mostrar el problema. Y vamos a mostrar el problema de que, no es cierto, César está en contra mío. Y si César trata de atacarme, yo lo voy a tratar de atacar diez veces. Y vamos a ver quién gana, quién tiene más poder. No. No es ese el enmarque. El enmarque no está ahí. El enmarque es como César y yo trabajamos y vemos el problema. Vemos el problema en un enmarque que ambos, César y yo como líderes, vemos el problema de que cómo podemos obtener una solución. Cómo podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Entonces, ahí estamos trabajando. Trabajamos para tomar acción que proteja la seguridad del mundo, que proteja la seguridad de esto, que proteja la posibilidad de seguir haciendo negocios, la posibilidad de seguir. Ese es el marco, gente. Creen un marco. Tienen que hacer un marco en toda negociación. Piensen, díganle. Bueno, pero ¿cuál es el marco de nuestra negociación? El marco. Píense. ¿Cuál es el marco? Yo estoy negociando un salario, pero ¿cuál es el marco de mi negociación? Cobrarle salario porque, ¿sabes qué? Juan Lozada está ganando muchísimo dinero y estoy harto de que me explote. Ese es el marco. Imagínense, Juan va a decir, ah, ok, Pablito. Ok, tómate la cabeza. Agarra todo y tómate la. Ese no es el marco. Tenemos que ser inteligentes en cómo hacemos el marco. Para que ese marco realmente sea que Juan, digo, Juan, cómo podemos hacer que tu empresa siga creciendo. Con el talento, con estas, con las habilidades, con esto, ¿cómo yo puedo contribuir? ¿Cuál es el principal problema que estamos teniendo hoy en día en la empresa? Es estos clientes, estos clientes que estamos. Es el costo que tenemos que bajar, el costo de producción acá y acá. ¿Cómo? Si yo te ayudo, podría aumentar, podría haber otros beneficios. Si yo me predispongo y pongo más tiempo y pongo tiempo extra. Los fines de semana trabajo porque yo quiero, porque tengo mi hijo que está por ir a la universidad, necesito obtener un poquito más de dinero. Podrá ser algo, una cosa así, que podamos charlarlo con vos. Entonces, lo va a ver totalmente distinto. ¿No? Lo va a ver totalmente distinto al tema. Es el marco. Es cómo yo lo enmarco a él. Cómo yo lo hablo, cómo yo se lo digo. Cómo aterriza el tema. Cuidado con el marco. Cuidado cómo lo hacemos. Por eso, yo siempre les insisto. En el libro, nunca temas negociados. Hay grandes secretos que los van a ver, se los van a dar. Esto lo aprendí de Salacuzzi. Salacuzzi es profesor de Tuff. Una universidad espectacular. Espectacular. Tuff está cerca de Boston. Está cerca de la Universidad de Harvard. Salacuzzi me tenía que ir a una conferencia en México. Y dice, mirá, Pablo, yo no quiero ir a México. Tengo esto y este proyecto. Estamos trabajando. ¿Por qué no te vas vos a esta universidad en México? Te vas vos y das vos el curso. Es de esto, de esto, de esto. Cuando me dijo, ya estaba subido al avión. Bueno, eso hace años. Pero espectacular. Pero bueno, estamos en el marco. ¿Cómo nosotros enmarcamos? El segundo punto es cómo estratégicamente utilizamos dentro de ese, es la parte de empatía. Tenemos que utilizar empatía. ¿Para qué? Para que cuando nosotros enmarcamos, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos trabajando, quería darle este mensaje. Yo no quiero que el otro se me frustre. Yo quiero que el otro me entienda. Pero si yo quiero que el otro me entienda, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entenderlo. Es muy simple. Tenemos que entender para ser entendidos. Lo dijo Stephen Cosby, el autor de los siete hábitos de la gente altamente eficiente. Tenemos que entender, comprender para ser comprendidos. Entonces, ahí está donde yo tengo que trabajar. ¿No es cierto? Tengo que darme cuenta de cómo utilizo, cómo utilizo eso. Cómo utilizo la verdad, cómo utilizo lo sucedido, cómo utilizo todo esto para que el otro se dé cuenta que yo estoy ayudándolo. Para que César vea que yo entiendo el problema de él y que quiero trabajar junto con él. Para que Juan comprenda, que comprendo la empresa de él y que sé que yo tengo otra y que estuve viendo otras posibilidades y que lo enmarco, pero tengo que traer empatía a esto. Tengo que mostrarle a él. No se olviden, la página 117. Busquen esto. No es lo mismo la simpatía que la empatía. Tenemos que trabajar, porque muchas veces esto sucede, de que enseguida yo tengo que tener simpatía con César o simpatía con Juan Lozada. Para nada. No estoy hablando de simpatía. Quiero hacerlo bien, bien claro. Lo que estoy hablando es empatía. Porque Juan y César van a tener respeto. Y ahí voy a estar dándole autoridad al tema. Cuando Renault estaba negociando con el gobierno de Córdoba, estaba negociando con una parte de autoridad. Una parte de... Enmarcó el tema diciendo, ¿Vos querés más impuestos? Bueno, más impuestos lo vas a obtener. Con más trabajo, con más trabajadores. Porque vos, ¿qué querés? Que yo te pague más la parte inmobiliaria. Cuando no solo inmobiliaria estoy pagando. Estoy pagando impuesto de la compensación, impuesto a las ganancias, impuesto a toda la gente, impuesto al IVA, el impuesto de las distintas transacciones que hay alrededor. Tenés 10.000 personas, pero tenés otras 10.000 personas que ayudan. Tenés... Cada una de estas personas tiene 3 o 4 dependientes. Entonces ya tenés 40.000, 50.000 personas que están consumiendo, que se están moviendo, que están moviendo otros tipos, que están trayendo actividad. Y todo eso está generando impuestos. Entonces tenemos que ver cómo. Cómo trabajamos ese marco, cómo trabajamos esa autoridad, cómo trabajamos con empatía para avanzar. Gente, no se olviden, no se olviden que el libro está en Amazon, está... Y pueden buscar en el libro en Amazon, está el suplemento. Tienen el suplemento que está espectacular, les va a ayudar muchísimo. Los invito a que lo vean. Si ya tienen el libro físico, busquen el otro y escúchenlo. Escúchenlo dos o tres o cuatro veces. Bien, la autoridad. ¿Por qué hablo de autoridad? ¿Por qué tenemos que tener autoridad? ¿Cómo, yo les decía, cómo César me va a ver si yo no presento autoridad? ¿Cómo, cómo, cómo Angelos, cómo el gobierno de Córdoba lo va a ver a Jesús Peón negociando para la Renault si no tiene autoridad? Si no tiene la experiencia de haber vivido en otros países? Si no tiene la experiencia y la integridad de mostrar cómo todo esto va a generar eso. Entonces tenemos que siempre entender que no juguemos con la autoridad, no juguemos con ese poder. La gente va a confiar, no solo por quién somos, pero va a confiar mucho por cómo lo estamos mostrando. ¿Cómo me estoy vistiendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy presentando? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo lo enmarqué? Todo esto me va a dar. Y yo necesito que mi héroe me entiende. Necesito que mi héroe comprenda. Necesito que mi héroe me respete como persona. Y no puedo dejar que eso. No puedo dejar que él no pueda ver autoridad en mí para confiar en mí como persona. Para respetarme como persona. Entonces, todos nosotros tenemos que ser muy delicados. En toda negociación tenemos que buscar eso. Busquen, piensen. ¿Cómo podemos hacer para mejorar todo eso? Y hay algo que, yo no sé si lo han visto a Víctor Frant, creo que es increíble. Él fue un sobreviviente de los campos nazis, ¿no? Y la forma de él de mantenerse vivo fue, él celebraba, él celebraba y agradecía cada día, ¿no? Y cada día que pasaba. Y él los tomaba todos. En vez de ponerse como una víctima, los tomaba todos como él estudiaba, como los estudiaba. Dice, ¿cuál es el significado de su vida? Si no, debo reconocer que es él a quien se le pregunta. Yo creo que es, si no han tenido la oportunidad de leer sobre esta persona, búsquenlo, búsquenlo, hagan Google en Víctor Frant. Es extraordinario, extraordinario todo lo que escribe, todo lo que toca ese hombre. La vida que tuvo, ¿no? Haber visto que le mataron a toda la familia. Y él sobrevivió como él sobrevive. Él celebraba cada momento de su vida. Y no se dejó influenciar por los nazis. Es decir, su filosofía dentro de los campos de concentración. Él era un hombre libre. ¿Cómo nosotros podemos ser libres dentro? Y bueno, sigamos con esto. Las emociones juegan un papel muy fuerte en toda negociación. Y es justamente lo que les decía, que cuando uno enmarca algo, uno tiene que estar en el ojo del huracán. El ojo del huracán es cuando nosotros podemos responder los desafíos y podemos tomar todo eso sin estarnos moviendo. Cuando estás en el huracán, cuando estás acá, es donde dice donde está la parte de mayor tranquilidad. Tratemos de tener esa certeza de estar en el centro, de no dejarnos ir por nuestras emociones, por esto, por lo otro, sino de tener esa tranquilidad, esa serenidad, de poder mostrar autoridad, de poder mostrar empatía y de poder enmarcar el problema para que ambos trabajemos juntos. Ese es el desafío que hoy tenemos, de darnos cuenta, de ver como grupo, como todos acá en el Instituto de Negociación, cómo nosotros tenemos que ver ese marco. En ese marco hay gente que hablaba cuál es el marco, cómo lo definimos al marco. Cada uno de nosotros va a definir, va a tener esa estrategia, va a tener esa táctica en cómo voy a utilizar, cómo voy a presentar lo que quiero discutir, cómo voy a, qué límite les voy a poner a mi problema. Voy a hacer un problema enorme, y me voy a ir en contra de la persona, cómo lo voy a hablar. Y todo eso hay que seguir estudiándolo, hay que seguir trabajándolo. Sí o sí, les recomiendo, no podemos hablar de todos esos puntos. Están en el libro, nunca temas negociar, está, búsquenlo. Hablo muchísimo, muchos videos, lo hablo todas las veces. Es normal que esté con un cliente y que no veamos eso. Cómo yo hago que la persona se pueda dar cuenta de que vengo a ofrecer algo, y que estoy abierto a los no. Acuérdense, no podemos, no podemos trabajarlo totalmente separado de todos los otros conceptos que vamos viendo. Porque ustedes saben que nosotros como negociadores estamos abiertos al no. Estamos abiertos, lo toleramos al no. Hay otros métodos de negociación tras otra gente que no, que lo único que les interesa es que la persona diga que sí. Hay mucha gente, muchos chamulleros, machos, muchas mentiras en internet. Cualquiera puede hablar de esto y te enseñen que hacele cuatro o cinco preguntas, habla bien de él, hacele esto, hacerlo sentir bien, tenés simpatía con él, te va a decir tres o cuatro sí. Entonces, si dice que sí, le preguntás, ¿me querés comprar? Y te va a decir que sí, porque va a ser el cuarto. Son todas mentiras eso. Eso no camina. Tenemos que ver, de generar acuerdos, generar acuerdos donde nosotros podemos tranquilamente ver el cielo azul. Gente, un día más, hemos logrado el Masterclass, excelente la participación. Yo creo que para las preguntas, ¿cómo tenemos que ver el marco? ¿Tenemos que ver con los límites? Se los ponen ustedes. Ustedes enmarcan, ¿no? Enmarcan el problema que ustedes estén por negociar. Entonces, si yo estoy negociando con Graciela, pero yo no quiero negociar con Graciela Paz, esto, esto y esto. Yo quiero negociar tales cosas. Yo lo explico. Yo lo digo. Tenemos que nosotros poner el marco. Yo no voy, como les decía, si yo estoy negociando con alguien, estoy negociando mi salario. Yo no voy a ir en contra de la empresa. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. A lo mejor la forma de negociar con esa persona. Yo no sé. Cada persona es distinta. Cada uno de nosotros va a estudiar con quién tenemos que negociar. Y en base a eso vamos a enmarcar. A lo mejor yo tengo que ir en contra para que preste atención. No sé. Se puede dar. Nada. Eso es lo lindo de la negociación. Nada es blanco o negro. Cada uno de nosotros tenemos que descubrirlo. Y por eso estudiamos todos los días. Estudiamos todas las semanas. Interpretamos. Lo que no podemos ignorar es que necesitamos prepararnos. La preparación es fundamental. Bajen la hoja de preparación. Bájenla. Estas 10 preguntas ténganla con ustedes en su oficina todo el tiempo. Eso es el número uno. No podemos ignorar que la gente que tiene un proceso negocia 10 veces mejor que la gente que lo único que hace es escuchar qué es lo que quiere ir y preguntar sobre eso porque el resultado no nos da nada. El resultado nos da ansiedad, nos da ese miedo. Hoy en día tenemos que analizar como vimos la parte de historia. ¿Se acuerdan cómo estudiamos las distintas pequeñas historias que nosotros podemos usar, que podemos utilizar para captar, para mostrar a la persona yo también soy ser humano? Pero si yo te digo, si yo le digo a Carlos, Carlos, yo soy ser humano, ¿qué hace Carlos? Ok, nunca lo discutí. Si lo digo, yo soy machimiliano, machimiliano, yo también soy ser humano. Ya lo sé. Pero si yo le cuento una historia a machimiliano, donde él se da cuenta, como veíamos la historia que le cuenta Walt Disney, a Mary Poppins, cuando le cuenta una historia es cuando él se hace. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Un fuerte, fuerte abrazo a todos. Abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el martes que viene. Cuídense, gente. Hasta luego.